Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, buen inicio de semana, ¿cierto? En su programa Pedir de Boca, día lunes. Hoy, hoy se celebra Halloween, ¿cierto? Una fiesta más bien gringa, ¿cierto? Pero nosotros la hemos patentado, la tenemos aquí. Yo tengo una invitada tan bonita, tan bonita, que yo creo que va a llegar con dos sacos llenos de dulce. María Camila Suárez, mi nueva invitada hoy. Un aplausito para ella. Hola, mi amor. Ya viene lista para Halloween, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Un besito de bienvenida. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Sí, señor. Señor, qué lindo su disfraz. A ver, explíquemelo. Ah, usted, yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Estoy, pero... Una abejita. Sí, señor. ¿Cierto? Una abejita. Pero me noté por las antenitas. Y por esa carita de abejita bonita que tiene usted. Oiga, ¿y por qué le gusta disfrazarse? ¿Cuál es la idea? Muy chévere porque... Se divierte, ¿cierto? Sí. Se entretiene uno y se siente como una abejita, ¿o no? O simplemente un disfraz. Se va volando así, va así. Claro, tiene que ir así. Sí, 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 dulce otra vez. Una... Y dice, dulce o lo pico. ¿Cierto? Que la abejita pica, ¿cierto? Qué lindo su disfraz. Me gustó. Dígame, María Camila, ¿y qué más hace? María Camila, aparte de disfrazarse bonito, ¿qué más hace en su vida, digamos? Bueno, y en bajada también, obvio. Me gusta patinar, yo patino. ¿Patina? Sí, ajá, ¿dónde? En el Club Binamar, pero mi mamá me sacó porque estábamos viajando. Ah, ya. Con mis papitos y mis abuelitos por otros países. Y además, ¿así se fue para otros países? No, genial. Y dice, ¿y cómo subió al avión con esa alita? No, mentira. Ah, ¿pero va a volver a patinar o no? ¿Le gusta? Es un buen deporte, ¿cierto? Sí. Súper lindo ese deporte. Además, no sé, la actividad física siempre es buena, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. ¿Y el colegio? El colegio... Ahora, me tocó también mamá... ¿La sacó el colegio? Me sacó... No, me sacó del patinaje para viajar y también ir al colegio. Ah, perfecto. La mamá siempre está haciendo... ¿Por qué siempre la mamá anda haciendo tonteras, cierto? ¿Cómo se le ocurre que se vaya sola o usted sigue patinando, no? No, mentira. Listo. Entonces, te voy a enseñar a hacer un postre muy sencillo, ¿cierto? Bien rico para hoy día en la noche, ¿cierto? Después de los dulces halwares, a lo mejor una comida rica en la casa. Entonces, dice, yo voy a hacer el postre que me enseñó ese viejo feo del programa. ¿Listo le parece, no? Vamos a ver los ingredientes. Son muy sencillos. Nos vamos a cocinar con mi linda amiga María Camila. Merengue de fresas Ingredientes Una libra de fresas Dos tazas de azúcar Dos huevos Una taza de agua Listo. Llegó el cocinero solitario. Porque como usted venía a disfrazar, yo tenía que disfrazarme también. Estamos celebrando un Halloween, ¿cierto? ¿Cómo me veo? Bien. Bien, perfecto. Listo, mi amor. Entonces vamos a cocinar un rico postre. Me puse una máscara roja para que sea en juego con las fresas que vamos a hacer. ¿Cierto? Si hubiéramos hecho espinacas, me pongo una máscara verde. ¿No? Listo. Mira, mi amorcito. Los ingredientes muy sencillos. Fresitas, ¿cierto? Fresitas frescas, mirá. Bonitas. Vas a dejar dos... Vamos a dejar esta, que está bonita, y vamos a dejar estas, que están bonitas, para decorar el final del plato. Y estas, usted me las va a picar en pedacitos, porque vamos a hacer una salsa de fresas aquí. Pero aquí lo voy a hacer yo, porque es con fuego, ¿listo? Y esta máscara no me deja ver. ¿Hay algo aquí adentro? Ya, listo, vamos. Píqueme entonces con este cuchillito la fresita, ¿ya? Mientras yo voy a hacer acá la salsita. Perfecto. Entonces, oiga, y le vamos a mandar algún saludo a algún profesor, a algún amigo, a alguna amiga. A la profesora Clara. Clara, listo. Saludito a Clarita aquí, del cocinero solitario, y mi amiguita Abeja Maya. ¿Cierto? ¿Qué le parece? ¿Y a alguna amiga? Dali. Dali, listo. El novio. No. Si la mamá no sabe, no, mentira. Está muy chiquitita, ¿cierto? Listo, perfecto. Oiga, le vamos a dar uno ahora que estamos en día Halloween. Hoy Halloween le vamos a dar consejo a las mamitas, como es su mamita que siempre anda con usted, ¿cierto? Que no dejen a los niñitos solos hoy día en la noche, porque es peligroso, ¿cierto? Que siempre un adulto responsable acompañando a los niñitos en el paseo que hacen en la noche pidiendo dulces, ¿cierto? Usted dígale ahí a la cámara, dígale, papito, no dejen solos a sus hijitos. Ahí, en esa cámara, mira. Papito, no dejen solos a sus hijitos. Exacto, muy bien, listo. Siga entonces cortándome las fresitas. Yo aquí voy a preparar, no veo nada así con este, por aquí creo que deje el azúcar, aquí deje el azúcar, listo. Mira, voy a echar un poquito de azúcar, bastante azúcar, porque una salsita, ¿ves? Mire, azúcar, ¿cierto? Le vamos a echar un poquito de agüita, lo vamos a poner a calentar y le vamos a ir agregando las fresas suyas que están picaditas, ¿listo? De aquí a las 3 de la tarde, esta cuestión va a estar lista, ¿cierto? Perfecto. De aquí a las 3, antes que se nos oscurezca, porque si no nos van a ganar todos los dulces los niños. Y usted pide muchos dulcecitos, usted no puede comer muchos dulces, sabe que le hacen malo, ¿no? Poquito, ¿cierto? Poquito. ¿Tú crees que se gifra están bonitos? Le van a dar muchos dulces, pero tienen que comer poquito. Mire, tiene esos dientes bonitos, se los va a echar a parcer, ¿cierto? Está bien, entonces, muchos dulces, uno se engorda, muchos dulces uno se pone, así, mire, 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 mire Gufi, cómo está tanto comer dulces, ¿ves? Mire cómo se pone, mire cómo va a terminar, uno puede comer tanto dulces. Yo no comí casi nada dulce en mi infancia, mire cómo estoy de bonito. Listo, ya. Vamos, entonces píqueme la fresita, porque estamos puro tonteando aquí. Listo, la vamos a echar aquí. Vamos a ir echando la fresita. Píquelas todas, ¿cierto? Todas picaditas, dale. Con todas las ganas del mundo. Mire, Gufi está tirando la mano porque le tiene una fresa. Así. Así. Ahí, ¿ves? ¡Oh! Listo. Vamos, pique todas las fresitas. Eso. Mientras yo aquí voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo dos huevitos, María Camila, ¿cierto? Y les vamos a sacar solamente las claras, porque vamos a hacer un merengue. Yo voy a sacar mi disfraz porque ya no veo nada. ¿Listo? Listo. Voy a sacar las claritas y aquí voy a hacer un rico merengue. Yo te voy a enseñar a hacerlo también. ¿Listo? Vale, entonces siga cortando eso. ¿Listo? Perfecto. Así que dejó de patinar porque se fue de viaje. ¿Qué tal? Listo. Qué bien, ¿eh? Aquí voy a echar los merenguitos. Vamos a hacerlo, mira. Para separar el merenguito de la yema, la clarita, voy a ponerla aquí para que lo vea. Mire, para separarla, entonces lo parte. Es bueno moverlo un poquito para que se suelte un poquito. Lo inclina hacia un lado, lo abre, ¿cierto? Despacito para que no se nos rompa la yema. Ahí, entonces ahí quedó la yema, ¿ves? Mire, y cayó un poquito clara. Entonces para sacar el resto, puede ser con la manito, mira, así. Y entre medio de los dedos se va toda la clarita, ¿ves? Y la yema le queda ahí. ¿Fácil? Fácil. Perfecto, listo. Voy a hacerlo ya. Ya aprendió. Entonces sigue ahí cortándome las fresitas, mientras yo termino acá. Ya tengo una y voy a hacer la otra. Aquí le están esperando las fresitas. Apure, apure, mi amor. Me quité el disfraz, sí. Porque no había nada. ¿Ya lo hiciste? Sí, pues. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Qué chistoso! Me están diciendo que no me he quitado el disfraz. ¿Qué se ha creído este chiquillo? Listo. ¿Ves? Aquí tengo. Listo, voy a lavarme las manos, ¿cierto? Y María Camila me dijo que iba en el colegio... ¿Cuánto se llama el colegio? El colegio suyo, ¿cómo se llama? Santa Teresita. Santa Teresita. ¿Y cómo le va en el colegio? Bien. ¿La verdad? Sí, la verdad. ¿Todas las notas bien? Todas. Sí, perfecto. ¿Cuál es la materia que más le gusta a María Camila? Artística. Artística. ¿Qué es lo que hacen en artística? Varios niños me dijeron que les gusta artística, pero no sé qué es lo que hacen en artística. Pintamos. Ah, ya, como artes plásticas. Pintura, música, ¿no? ¿Nada que ver? No, música no. No, ya. Pintura así con templo. Con pincel. Con pincel, ah, que bonito. ¿Te gusta? Sí, señor. Y también con marcadores. ¿Sí? Y papel iris. ¿Papel iris? Ahí me pilló. Ahí me pilló. ¿Ve la chiquitita esa que nos está molestando ya? ¿Ve esa chiquitita que nos está molestando que nos deja cocinar tranquilos? Ella nos está avisando que nos tenemos que ir a saludar a nuestros patrocinadores. No me deja tranquilo. Yo lo estoy disfrutando aquí con mi invitada. Me dicen, corte, corte, corte. Listo. Entonces nos vamos a tener que ir a la pausa. ¿Listo? Vamos a saludar a nuestros amigos de Implantarte. Ahora que le vi esos dientes tan lindos que usted tiene. Entonces, si alguien quiere tener los dientes tan lindos como mi amiguita María Camila, vayan a Implantarte. Ahí se los van a dejar una sonrisa bella, como mi linda invitada. ¿Listo? Y entonces usted va a decir, tan así con su cara linda, va a decir, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos. ¿Los vamos volando? Muebles rústicos el bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2196. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del Barrio Galán, diagonal a la registraduría. Si amas a tu familia, ¿por qué las pones? Cuando omites una señal de pare o semáforo, ¿cuál es la excusa que tienes? Estate afán, salí tarde de la casa, revisa tus comportamientos, ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelha. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. En Estudio La 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Distribuidora La Paz, tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería, los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC, bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. María Camila, mira. Cómo está quedando la salsita de fresa, mira. Está rica, ¿eh? Para qué hay que tener cuidado porque está muy calentito. ¿Quieres verla? Mire. Mire que se ve bonita, ¿eh? Vamos a pesarla un poquito más. ¡Trasada! La vamos a pesar un poquito más. Es rica, coloradita, rija. ¡Uf! Esta fresita la puede encontrar ahí en Torcoroma. Y en Torcoroma también está mi amigo de Todopan. Así se llama Todopan. Ahí le venden, le venden de todo. Le venden abejitas, miel, por si... Ah, flores, por si acaso. ¿Usted tiene abejitas? No, mentira. Le venden harina, huevitos, manteca, de todo. Para hacer postrecitos, para hacer pasteles, tortas. Cuando usted vaya a hacer una tortita, cuando la mamá le vaya a hacer una torta, la mamá cocina. Sí. ¿Cocina rico? Sí, señor. ¿Cuál es el plato más rico que ha hecho la mamá? Frijoles, arroz, tajada y huevo frío. Ah, ¿y el que no le gusta mucho qué hace la mamá? ¿Ah? ¿El que no le gusta mucho de la mamá? ¿Hay algún plato que no le guste mucho? Ninguno. Ninguno. Ah, qué perfecto. O usted come muy bien o su mamá cocina muy rico. Bueno, mire, y como habló de arroz, le voy a dar un consejo, ya que le gusta el arroz. Yo tengo aquí un arroz de... ¿Sabe cuál es la gracia de este arroz? Aparte de que es rico y rendidor, ¿cierto? Este lo hacemos aquí en Barranca Bermeja. Aquí. Entonces, da trabajo para Barranca Bermeja. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué se ve ahí? Mira. Una foto de la refinería de Barranca Bermeja. Claro, porque lo hacemos aquí rico y rendidor. Y si va los primeros sábados cada mes, la mamita la va a comprar allá, le van a hacer un descuento especial. Dígale que va de parte de la pedido de boca. Del viejo feo. No, no, mejor que no diga del viejo feo. Mejor que diga del cocinero solitario. Ya. Y te lo vamos a guardar porque hoy día no vamos a hacer arroz. ¿Cierto? Y vamos a terminar esto. Mira que está rica la salsita. Mira, ¿ves? Mira, yo aquí adelanté un merengue con las dos claras que sacamos, ¿acuerdas? Mira, hice un merenguito. ¿Ves? Y le vamos a ir agregando esa salsita de a poquitito. Mmm. Va a quedar a pedir de boca. ¿Listo? Voy a meter bulla un poquito. Entonces esto lo vamos a ir agregando muy de a poquitito. Mira, vamos a apagar el fuego. ¿Cierto? Vamos a hacer las dos cosas juntas. Lo voy a hacer lejito para no quemarla. Vamos a dejar esto acá. De lejito para que no la vaya a quemar a mi súper invitada linda, hermosa. ¿Cierto? Mira. De ahí te lo voy a mostrar cómo queda esto de rico, ¿ya? Va a quedar delicioso. Vamos mezclando de a poquitito, ¿cierto? Las fresitas bien cocinaditas con el merengue. Quiero hacerlo lejito para que no la vaya a quemar. ¿Listo? Perfecto. Y ahí le voy a seguir preguntando cositas. Uh, está quedando rico. Ya te lo voy a mostrar porque va a ser una sorpresa. Si tú como abejita te gusta la fruta, va a entrar aquí volando. Sí, 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 sí. Ya le voy a mostrar, espere un poquito. Para que quede lo fácil que es. No quiero que se me queme porque está caliente, caliente. Pero ya está terminándose. Oh, fácil. ¿Ves? Quiero que vea lo fácil que es. Mira. ¿Ves? Mira cómo está de rico. ¿Qué te parece? Está bonito, ¿cierto? Vamos a batirlo hasta que se enfríe un poquito porque está caliente, caliente, ¿cierto? Lo batimos bien, que se nos enfríe, que se nos mezcle toda la fresita con el merengue. Mira. ¿Ves? Ahí. Batimos, batimos hasta que se enfríe. Después lo podemos poner en la nevera una horita para que esté bien frío. Mmm. Y va a quedar, ¿cómo se dice? Capel de boca. Es así se llama el programa. A pedir de boca. Listo. Voy a parar un poquito porque me contó un pajarito. Un pajarito que es como los amigos de las abejitas. Pero este es un pajarito chismosito que María Camila cantaba también, ¿cierto? A ver, canta un plazito una canción. Hay una canción, hay varias invitadas que me han cantado. Yo no he visto esa, es como una serial. No sé, sol y luna, algo así, ¿no? ¿Sabes alguna canción de ahí? Canta un pedacito, ¿eh? Mientras yo pruebo esto. Mientras yo pruebo esto. Está bueno. Si no me canta, no le voy a dar. Ya, a ver, ya. Yo te ayudo. Yo también me lo sé. Desafiando la gravedad. A ver, cántame. Emocion que me mueve en la fuerza de un huracán. Esto que hay en mi interior es mágico porque todo puede suceder. Y si caigo vuelvo, voy, yo voy, y vuelvo y voy. Y si no hay vuelta atrás, no hay que arriesgarlo todo. Bajo mis pies, volar. ¡Qué lindo! ¡Bravo! Perfecto. Ah, por eso que le gusta artística. Y artística, no canta. ¿Y en el colegio hay clases de canto, música o algo así? En los cursos, ¿no? No. ¿No? ¿No hacen música? Yo me acuerdo que en mis tiempos hacían música. Incluso había que llevar un cuaderno así con las pautas esas como de música. Y había que aprenderse las notas. Ya ni me acuerdo de ni buena. De nada, pero que es el... ¡Uh! ¡Uh! Ya, ya. Esto está bueno. ¿Ves? Mira. Ya estamos... Mira como quedó nuestro postrecito. Lo hemos enfriado otro poquito. Ya nos queda poquito para irnos a la última pausa. ¿Cierto? Lo seguimos batiendo hasta que se nos enfríe. Después lo metemos a la nevera para que se quede bien heladito. Y nos queda listo el postrecito. Yo entretenido contigo, mira. Vamos a batir, 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 batir. Listo. Otro poquito y listo. Ahí lo vamos a dejar de nuevo. Ya se nos está enfriando rico. ¿Cierto? Nos queda poquito para irnos a la pausa. A la última pausa. Antes de eso voy a contarle a las mamitas de la caja. Los papitos ustedes no van a entender mucho porque es pequeñita. ¿Cierto? Es chiquitita, pero me voy a poner aquí para que no. Para que me entienda. A lo mejor así me entiende mejor. Este año se hace el noveno congreso del petróleo. ¿Cierto? La cámara de comercio, ¿cierto? Hace el noveno congreso del petróleo. Y se va a llamar Más Allá del Petróleo. ¿Y sabe por qué? Porque quieren que esta ciudad se transforme en una ciudad turística. Porque tenemos cosas bonitas. Tenemos ríos. Es más, tenemos ciénaga. Yo estoy parado en este momento en una ciénaga. Y me estoy hundiendo. Y me estoy hundiendo. Así que diga que vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa y volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del barrio Galán, diagonal a la registraduría. En Estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, barrio Galán. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobreocupo te expone a riesgos en la vía. Utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Listo María Camila, mira cómo nos quedó. Mira cómo quedó de bonito. Uy, te atrae como abejita te atrae. ¡Ah, la puta! ¿Sabe usted lo importante que son las abejitas en el mundo? No, señor. ¿Sabe por qué? Se ha fijado que las abejitas siempre se van hacia las flores, ¿cierto? ¿De ahí qué sacan? Sacan, ¿cierto? El polen que después convierten en miel. Miel, que es un alimento impresionantemente bueno. ¿Pero por qué son buenas? Porque al acercárselas a las flores, en su salita y en su cuerpo, toman más polen. Entonces pues van a otra flor, ¿cierto? Y esa flor le llevan el polen y esa flor germina y termina siendo un fruto. Entonces son grandes polinizadoras. ¿Ve? Tengo la pura cara de tonto. Pero no lo soy. Ya, mi abuelcito. Mira, vamos a armar el postrecito. Entonces, se me han olvidado todo lo que tengo que decir porque tengo esta invitada tan entretenida. Tenía que decir, por ejemplo, que la mamita, por ejemplo, si usted se necesita un relojito, un collarcito bonito, ¿cierto? Vayan a comprarlo allá a Willy Jones, ¿sabe por qué? Porque allá hay cosas lindas y a buenos plazos. ¿Listo? A mi amigo de Willy Jones. ¿Listo? Miren. Entonces vamos a armar este postrecito. Yo le voy a armar un postrecito. Se lo voy a armar aquí en esta copa porque es una invitada de lujo. Mira, la vamos a llenar. Así. Tengo una invitada de lujo, entonces le voy a llenar un postre para María Camila. Así, llenito, hasta arriba. Y lo vamos a comer a media, ¿le parece, no? Volver a decirle a los papitos, como usted dijo, dígale de nuevo a los papitos, no dejen solos a sus niñitos en el día de hoy y nunca, dígale así. No dejen solos a sus niñitos y nunca. Eso. Y sobre todo hoy. Y recordad que muchos dulces hacen daño, ¿cierto? Si tienen hartos dulcecitos, ¿cierto? Lo voy a poner así, para que se vea bonito. Si tienen hartos dulcecitos, ¿cierto? Entonces que los vayan comiendo en diferentes momentos del día, ¿le parece, no? Sí, señor. Mire, vamos a cortar estas fresitas que yo ya había arreglado, ¿cierto? Ahí. Mira, y las vamos a poner aquí como adornitos, como unas florcitas, así que le gustan a las abejitas. ¿Qué te parece? Mira. Mira que va a quedar rico este postre. ¿Quiere probarlo? ¿Le parece más? Perfecto, ¿cierto? Tiene que probarlo. Ese es para usted. Mire que qué bonito, ¿eh? Aquí tenemos una cucharita para María Camila, mi invitada de lujo del día de hoy. La última invitada de los niños, porque se me acabó. No, usted es mi última invitada, ¿cierto? Todas lindas las invitadas. Y mi última invitada venía disfrazada de Halloween, ¿cierto? Volveré a decirle, insisto, aunque sea majadero, cuiden a los niñitos, no los dejen solos. Adultos responsables que los acompañen. Hoy día es una fiesta hermosa, que no tengamos que lamentar alguna catástrofe. ¿Listo? Ya, mi amorcito, pruébalo. Pruébalo, mira. Sáquese boquillo. Eso es. ¿Cómo está? ¿En su opinión de abejita? Delicioso. Delicioso, perfecto, listo. Entonces, mándele un saludito a la mamita, al papito, a la abuelita, a los tíos. Insisto, no veo. Insisto, él no veo. Ella dice, ah, ¿cierto? Vamos. Entonces, un saludito a la mamá, al papá. A la mamá. A la mamá, listo. Un saludito a la mamá, ¿cierto? A la mamá que está ahí. Ay, a su mamá. Ah, yo pensé que era la hermana. Listo. Entonces, le mando un saludito a la mamita, ¿cierto? Agradecerle por haber venido. Mire, yo le tengo un regalito aquí, ¿cierto? Una gorrita de apellido de boca, ¿cierto? De nuestro amigo, mire, nuestro amigo de gráfica. Nos ayudan con esto. Mire qué lindo. Mire cómo quedó bonito. Para que se lo llegue a la casita. Y una tacita, ¿cierto? Para su lechecita de la mañana. Y se acuerde, ah, sí, yo estuve en este programa. Ah, sí, me hicieron un postre. Ahí, más o menos. No, mentira, ¿cierto? De aquí, enlace televisión. ¿Vale, mi amorcito? Sí, señora. Gracias, ¿cierto? Por haber venido. Mi última invitada, ¿cierto? Espero que hayan disfrutado este mes de los niños. Y nos veremos, entonces, en nuestros próximos capítulos. Con grandes invitados, ¿cierto? Y rica comida. Despidámonos. Chao, Odiga. Chao. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos.